¡Buenos días, tardes, noches! ¿Cómo están? Mi nombre es Micheles Díaz, bienvenidos a un día más de videos. Hoy, desde la ciudad de Cancún, estoy transmitiendo para ustedes. Para los que no saben, este pechito que está aquí dejó su país de natal a viajar por el mundo con esa mujer que está por allá. Y estamos de nómadas digitales, eso quiere decir que trabajamos mientras viajamos. Pero entonces la cuestión viene, trabajar. Acá, ustedes se dan cuenta que, oh, está trabajando en el escritorio de la sala. Y gracias, perro, por hacer el escándalo muy amable. Pero ese no es el punto. El punto es que hoy quiero hablarles con ustedes algo que es muy importante para todas aquellas personas que trabajan. Hoy quiero llegar a un punto muy importante que es para todas aquellas personas que trabajan en línea. Es decir, para todas las personas que ofrecen servicios, todo eso que es. Lo que viene a ser tu oficina virtual. Entonces, tu oficina virtual viene a ser tu página web. Entonces, déjenme un segundo, ya seguimos hablando de esto. Comencemos hablando de por qué una oficina virtual la página web. Porque no solamente se vuelve tu lugar de bienvenida para posibles clientes, sino que para muchas situaciones se vuelve tu portafolio. Ejemplo, muchos de los que ustedes me siguen son fotógrafos o son videógrafos. Entonces, Instagram no se vuelve el portafolio oficial de ustedes. Porque digamos que es desechable, digamos que de una u otra manera es un portal en el cual todas las imágenes pasan. Sí, alguien puede entrar a ver tu feed, pero ya, en cambio, tú ya puedes seleccionar y tú puedes inclusive seleccionar cuál va a ser el mejor trabajo que tú vas a dejar en tu página web. Por ejemplo, en mi página web www.micheletdíaz.com, va a estar también en el perfil, ustedes pueden ver lo que para mí es el mejor trabajo o por lo menos el trabajo que me gustaría mostrar. También lo puedo clasificar de la forma en que quiero que se vea. Quiero que se vean los retratos, quiero que se vean la fotografía deportiva, quiero que se vean los videos cortos, quiero que se vea la fotografía de street photography, quiero que se vea la fotografía de lifestyle, todo ese tipo de cosas. También ayuda mucho a que tú puedas ofrecer ciertos productos que a lo mejor por medio de páginas como Instagram no puedes. Les voy a colocar un ejemplo, yo estoy vendiendo unos presets. Para los que no saben, los presets son una herramienta que te ayuda a agilizar un trabajo al momento de editar fotografía. Para una palabra coloquial, una forma muy básica son filtros, los cuales suelen aplicar las fotos para editarlas. Yo sé que muchos fotógrafos van a decir, eso no es un preset, pero el caso es aquí, hacerle la vida más sencilla y más simple a todas las personas que están empezando. Entonces, si yo quiero vender mis presets, yo puedo simplemente, mucho más fácil ahora decirle a ustedes, por ejemplo, ya pueden ir a www.michelet10.com barra diagonal presets y directamente van a entrar a una herramienta la cual les permite a ustedes comprar y a mí recibir el plato. Es un gran ejemplo. Si quieres hacer asesorías en línea, si quieres hacer booking de fotografías, de videografías, de cualquier servicio, cualquier emprendimiento que ustedes tengan, la página web es la vuelta. Yo he aprendido a las malas y me he demorado bastante en sacar mi página web. Ella, que yo sé que está por allá o riéndose o alguna cosa, estaba detrás mío, haz la página, haz la página, haz la página y yo la verdad procrastiné full, full, full eso. Es más, me tocó prácticamente irme de Colombia para poder hacer mi página web. ¿Por qué? Porque yo estaba hasta acá de trabajo, pero ahora que tengo la página web se me abre la posibilidad a muchas cosas. ¿Qué pasa? Uno siempre va a querer buscar expandir el portafolio de servicios que uno tenga. Sí, de una u otra manera yo le contaba a Andrea que mi portafolio se iba muy local. Todo lo que yo podía vender, tanto de servicios como productos, era de forma local. No tiene nada de malo tener un scope, querer llegar a la gente local, perfecto. Pero en el caso mío, que estoy ahora de emprendedor digital, de nómada digital con Andrea, que he estado viajando por el mundo, a mí no me sirve tener un cliente en Barranquilla. A menos que sea para una asesoría en línea, todas las vueltas. Pero, esa es la ventaja que te da una página web, que se vuelve tu carta de presentación muy buena para las personas por las cuales posiblemente más adelante pueden contratarte para algo. Para mí es más fácil ahora mandar un correo y decir, señor fulano de tal, voy a estar en su ciudad, vea mi página web, puedo ofrecerle tal servicios. Ok, ya, porque no es como que vea mi Instagram, es como que cualquier persona tiene un Instagram. Bueno, en mi página web ya tengo los servicios más clasificados. Digamos que la página web es como un poquito de profesionalismo en el momento de ofrecer un servicio. Ahora, ¿qué otra cosa pasa? Tú vas a querer que las personas permanezcan la mayor cantidad de tiempo posible en tu página web. Esa información me la dio ella, está por allá. Porque en tu página web tú vas a poder monetizar a tu audiencia. Es decir, si estás en tu página web y tú tienes una forma en la cual ellos comienzan a ver lo que tú ofreces, es como cuando alguien entra en un almacén. O sea, por ejemplo, vamos a un supermercado. El supermercado, tú puedes ver el supermercado, pero tú no vas a hacer mercado a menos que entres al almacén. O a menos que estés a la página web del almacén y vendas. Mientras estás en la calle no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, la página web es una forma de llevarle el almacén a todas esas personas que están posiblemente siendo un potencial cliente tuyo. Ahora, también puedes ver información, también puedes programar lo que vas a hacer y lo que vas a dejar de hacer. La ventaja hoy en día es que hay muchas herramientas que hacen que crear una página web no sea nada de otro mundo. Por ejemplo, yo no tenía ni idea, ni idea de cómo crear una página web hasta hace tres días. Y creé la página que les estoy mostrando en este momento. ¿Qué fue? Utilicé una herramienta que se llama Wix. No me están patrocinando este video, aunque si lo ven y lo hacen no me da rabia. Que no se vuelve un excuso. O sea, hay formatos predeterminados que hacen que sea muy fácil hacer una página web. No es la verdad una cantidad de plata inalcanzable, pero créanme que a largo plazo es una inversión muy buena. Hay herramientas en las cuales ustedes pueden basarse para ayudarse para hacer una página web. Como lo mencioné, está Wix, está Squarespace, está Tumblr, hay muchas más. Pero en mi opinión, Wix fue la más fácil de manejar. Intenté Squarespace, no tanto, pero Wix, muy fácil de manejar. Entonces, hagan eso. O sea, de verdad, cuando ustedes se quieren ponerla a 10 y volverse un poquito más profesionales, y de verdad tener un step up y de verdad como que hacer esa mejora a su emprendimiento, sea digital, sea físico, sea lo que sea, la página web es la forma de hoy en día de dejar huella. De verdad, si no lo han hecho, vayan ya a hacerlo. No se frustren por eso, de verdad, no es nada de otro mundo. En YouTube encuentran 500 mil tutoriales de cómo hacer una página web en Wix o en Squarespace o la plataforma que ustedes escojan. No le tengan pereza a eso, por favor. Y lo bueno de verdad que ustedes aprendan a que ustedes hacerla es que cuando quieran hacer una mejora, la pueden hacer ustedes mismos enseguida. Por ejemplo, yo en la página web mía, en la parte de ventas, yo me di cuenta que el PayPal colombiano no es compatible con el PayPal colombiano para hacer transferencias. Entonces, si una persona va a comprar mis presets en Colombia, no lo puede hacer. Entonces, ahí yo ya apenas caí en cuenta, pues entré, modifiqué, dejé una nota. Bueno, si quieres hacer compra de presets en Colombia, tienes que utilizar transferencias por Banco Colombia, por la aplicación. Entonces, fue algo que yo, al hacer muy rápidamente, hoy sábado en la tarde, si hubiera contratado a alguien y no supiera hacerlo, es como que llamarlo y decirle, oye, ven acá, sé que por favor me puedo hacer este cambio a la página web y posiblemente cambios mañana o pasado mañana. Y todas las personas que posiblemente de Colombia hubieran entrado a comprar un preset, a lo mejor no lo hubieran podido hacer. Entonces, a eso, esa es la ventaja grande de usted mismo aprender a hacer la página web. De verdad, no es nada de otro mundo. Espero que les haya servido este video. Por favor, déjenme sus comentarios si consideran que tengo o no tengo la razón en cuanto a la importancia de una página web. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, denle like, me ayuda un pocotón y nos vemos la próxima semana. Chau.